¿Recuerdas aquel juego en el que Giordano Ventura, que en paz descanse, y Manny Machado tuvieron una pelea que quedó para la historia de la MLB? En el video de hoy, reviviremos ese momento dentro del Oriole Park en el que el dominicano Giordano Ventura y su compatriota Manny Machado protagonizaron una de las mejores peleas en la MLB. A continuación, así fue la épica pelea entre Manny Machado y Giordano Ventura. ¡Comenzamos! Todo esto ocurrió el 7 de junio del 2016 en un partido entre los Reales de Kansas City versus los Orioles de Baltimore. En la segunda entrada se enfrentaban los dominicanos Giordano Ventura y Manny Machado. Ventura la abrió con una recta 98 bastante alta y muy pegada, y acá se puede ver el disgusto de Machado ante el lanzamiento de Ventura. Después, Giordano volvió con otro lanzamiento de 98 millas, pegadísimo, y acá volvemos a ver en su cara el disgusto de Machado por el lanzamiento pegado. Al siguiente lanzamiento, Machado conectó un fly al left field, y mientras se dirigía a la primera base, Ventura le dijo algunas palabras a las que Manny le respondió un poco molesto por los lanzamientos. Después, nos vamos al quinto inning. El duelo estaba 5 a 0 a favor de Baltimore con un out. Ventura había permitido 7 imparables, uno de ellos honrón, y 5 carreras hasta el momento. Y Ventura encontró en el siguiente viaje a la caja de bateo de Machado el momento ideal para desquitarse de lo que le había dicho el toletero en su turno anterior, y para desahogar su frustración por su pésima actuación. Fue allí cuando le lanzó a Machado una pelota a las costillas a 99 millas por hora, y el caos se desató. Machado logró conectarle ligeramente un derechazo en la mejilla a Ventura, por lo que lo desequilibró y Ventura se cayó. Este momento quedó marcado como uno de los más épicos en la MLB. Esto provocó que se vaciaran las bancas y se armara una trifulca. Al vaciarse los dugouts, para tratar de calmar la situación, Machado y Ventura seguían pasándose palabras para continuar la pelea. Pero esto no fue nada nuevo para Ventura, quien en 2015 provocó con su actitud que los dugouts se vaciaran y en otras por su inmadurez. Cayó víctima de provocaciones de otros equipos para sacarlo de quicio, y ambos peloteros fueron expulsados. Luego de esto, la MLB suspendió a Manny Machado por 4 partidos y fue multado por $2,500 dólares. Y de su lado, Giordano Ventura fue suspendido por 9 partidos. Sin duda, esta pelea quedó marcada como una de las más épicas en la historia de la MLB. Y esto fue Janger Alberto Sports. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.